Jugué todos los torneos con Selección, Copa Oro, Copas América, Mundiales, Olimpiadas, jugué en Europa, jugué todo lo que pude haber soñado desde niño. Entonces jugué con los mejores jugadores del mundo, contra los mejores jugadores del mundo. Es completamente diferente, es un nuevo reto para mí. Yo les comentaba que la última vez que jugué a esto tenía 14, 15 años con mis amigos y ahora, claro, estoy desde el momento que decido venir aquí, me puse a estudiar las reglas, el cómo es, cuáles son las faltas y esto, ya más o menos me están ayudando bastante, pero al final uno aprende estando dentro, ¿no? Entonces, claro, me he considerado en el fútbol normal, que he sido un jugador creativo, inteligente, que encuentra bien los espacios. Entonces creo que puedo empezar a aprender a jugar un poquito con las bardas, con los movimientos de los jugadores. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero me gusta la idea de estar aquí. En los últimos años me he estado moviendo, ¿no? En muchos equipos, por ahí me he dicho, no, que es un trotamuz, que se fue a Qatar, que se fue a Filadelfia, a Turquía, a Alemania. Me gusta ahora en Andorra, culmino ahí jugando el fútbol normal, muy rápidamente. Salí de Mazatlán, que fue mi último año, jugando en primera edición de México, y me surgió la idea de Andorra. La idea de Andorra era, me gusta como innovar, como conocer algo nuevo, es una primera edición en Europa. Mi cambio fue muy drástico, fue del fútbol mexicano, obviamente, a un fútbol que siempre lo he dicho, que es una de las mejores ligas del mundo, la Bundesliga, estar cuatro años, y ahí aprendí todo eso, ¿no? Sobre todo, siempre, desde el primer momento me volví un alemán más, en cuanto a cómo piensan, en cómo son, estudié el idioma, la disciplina, todo ese tipo de cosas de los entrenamientos, siempre dar lo mejor de ti, pero físicamente era un nivel de intensidad de back to back. No sabes quién le gana a quién, ¿no? Tienen oportunidades de gol bastantes comparadas con otra liga, entonces tienes que estar muy bien físicamente, tener mucha resistencia para aguantar, para ir y venir, y creo que eso fue lo que más me sorprendió y un cambio que tuve bastante, ¿no? Bueno, cuando ganamos las Olimpiadas, me mantuve en ese año, dos años, ganando todo, tuve, tengo el galardón del mejor jugador del torneo de Toulon, y después, bueno, la estabilidad de ser titular y de marcar un gol y ser parte importante dentro de las Olimpiadas, y de ahí después vino una etapa, un año con Cruz Azul, que me fue bastante bien, de ahí vino el juguel mundial del 14, y después me fui a Alemania, me costó adaptarme un poquito, pero tuve, por ahí no me acuerdo si fue el segundo año, que fue mi mejor segundo año allí. Jugué todo el torneo, marqué ocho, nueve goles, llegamos a una final de Copa, que primero la perdimos con Dortmund, y después la ganábamos con Bayern. Entonces, creo que fueron esas etapas de las mejores de mi carrera. Uno sabe lo que hizo, uno sabe que el sacrificio que tuvo, porque al final nadie me regaló nada, todo lo que hice fue en base a trabajo, a demostrar mi talento, a salir adelante. No es fácil salir de tu país y conquistar Alemania, un país difícil, un país de trabajo, conquistarlo, terminar dejando una huella muy importante allá, que lo valoran mucho los alemanes. Creo que también hasta ahí iba bien, y bueno, fueron partes, baches ahí, después de ahí comenzaron un poco de lesiones. Con Dortmund había pláticas, con el mismo Bayern ahí había pláticas, y al final, bueno, ahí sabemos que el jugador que está activo siempre va a estar ahí, dejas de estar activo, es como si te apartaran un poco, y desgraciadamente a esa lesión se quedó fuera de esa oportunidad. Por ahí dicen que el éxito se trabaja mucho bajo presiones, bajo derrotas, va todo para que el éxito dura muy poco, pero el llegar ahí lo vale todo. Entonces creo que Santi solamente decirle que siga por el mismo camino, está haciéndolo muy bien, que siga trabajando, y que está poniendo muy grande el nombre de México, así que que siga, y ojalá que salgan muchos más jugadores que logren lo que está logrando. Siempre volteo para atrás, y le agradezco a Dios, porque nunca me imaginé lograr lo que logré. Mis sueños que tuve desde chico, los logré. Como te digo, creo que faltó la cereza del pastel, que fue jugar una Champions League, pero quitando eso, jugué Libertadores Zona Americana, Mundial de Clubes, jugué todos los torneos con selección, Copa Oro, Copas América, Mundiales, Olimpiadas, jugué en Europa, jugué todo lo que pude haber soñado desde niño. Entonces jugué con los mejores jugadores del mundo, contra los mejores jugadores del mundo, creo que no se puede pedir nada más. Así que para mí, por ahí dirán, pudiste haber hecho muchísimo más, y otros, creo que hiciste más de lo debido. Yo me quedo con lo que yo hice, estoy muy tranquilo, muy en paz, y muy agradecido por toda mi carrera, lo que viene.